Desde hace un tiempo recibí el que sería mi primer asistente virtual, Alexa, y desde entonces la he estado utilizando todos los días. Así que pensé, oye, quizá haya personas que estén interesados en comprar este Echo Dot 4, así que les comentaré mi experiencia con este producto. Como primer punto, esta será la presentación con la que viene, una caja sencilla en donde podemos ver una previsualización del dispositivo. Aquí nos enseñan algunas características que incluye Bluetooth, salida de audio de 3.5 milímetros, micrófono, y bueno, más adelante hablaremos de eso a profundidad. Y de este otro lado nos muestran algunos ejemplos de comandos de voz que le podemos decir a Alexa, como puede ser que nos asigne una alarma, una música, que nos ponga las noticias, y muchas funciones más que se las diré aquí en el video. Ahora sí, abrimos la caja y lo primero que veremos es estas ilustraciones de aquí en donde nos explican lo que debemos hacer una vez tenemos el producto en nuestras manos. Lo primero es que debemos descargar la aplicación de Amazon Alexa en nuestro dispositivo móvil, y lo segundo es que debemos contar con un tomacorriente cerca para darle energía al asistente. Y aquí hay una cosa muy importante que aclarar, y es que estos asistentes deben estar permanentemente conectados para que funcionen, ya que no cuentan con una batería externa ni nada por el estilo. Así que debemos estar seguros de tener enchufes cerca de donde vayamos a ubicar nuestro dispositivo Echo. Si seguimos buscando en su interior, encontraremos el cable de alimentación, con un tamaño que sobrepasa los 100 centímetros de largo, así que no nos vamos a ver tan recortados para tener el parlante de una distancia moderada del tomacorriente. Y aquí estaría el Echo Dot 4, el protagonista de este video. En este caso lo tenemos en la versión negra, pero también lo podemos encontrar en color blanco, azul y rojo. Y ya para finalizar, aquí estaría el manual de instrucciones, que creo que las palabras sobran para describir lo que vamos a hacer con él. Como notarán, viene en forma esférica este Echo Dot 4, y esta es una de las diferencias más notorias que veremos en comparación a su anterior versión, el Echo Dot 3. En donde tenía un modelo mucho más plano, y a su vez vemos una ubicación distinta del aro de luz, ya que esta vez se encuentra en la parte baja del dispositivo, mientras que antes estaba arriba. Y este no es el único cambio a destacar, ya que este Echo Dot 4 viene con unas bocinas mucho más potentes y pronunciadas en cuanto a sonidos, junto con un procesador más rápido que su antecesor. Pero si vemos sus botones físicos, no vemos ninguna diferencia, ya que seguimos contando con estos botones para subir y bajar el volumen, botón de acción para invocar a Alexa sin tener que decir su nombre, y este otro para silenciarle en caso de que no quieras que te escuche. Algo que me gustó mucho es que cuando la silenciamos, notaremos que el anillo de luz cambiará a un color rojo, y gracias a este detalle estaremos 100% seguros de que efectivamente no nos va a estar escuchando en ningún momento, así que por ese lado, un 10 de 10. En cuanto a su sensación en la mano, la verdad se siente bastante bien, y es que tiene una cubierta de tela junto con plástico que está creado a partir de materiales reciclables, y que la verdad se siente que es de calidad. Si nos trasladamos a la parte trasera, encontraremos estas dos entradas de aquí, una de ellas es para conectar el cable de energía, mientras que la otra es una entrada de 3.5 milímetros. Y esto nos será de gran utilidad para que conectemos una entrada de sonido externa, por ejemplo, si tienes un parlante, lo puedes conectar aquí, y todo el sonido que a LED se emita será escuchado en el producto que conectaste. Y en la parte baja tenemos esta zona de goma que ayudará a darle más firmeza al dispositivo cuando esté sobre una superficie, y de esta manera evitaremos que se deslice. Una vez iniciamos el dispositivo y lo sincronizamos en la aplicación de Amazon, veremos que se enciende en esta luz de color azul, y que este mismo anillo de color azul será el mismo que veremos cada vez que nosotros deseemos invocar a Alexa. Así que si de pronto crees que ella no te está escuchando, tan solo hace falta que mires al dispositivo y de esta forma estarás seguro. Y a su vez, cuando nosotros deseemos bajar o subir el volumen, aparecerá esta barra de color blanco diciéndonos la cantidad de sonido que cuenta. En cuanto a su micrófono, es sensible. Estando en la misma habitación que el dispositivo Echo, manteniendo un tono de voz normal, la verdad no vas a tener ningún problema en que te escuche. Pero ya si estás fuera de la habitación, sí te ves obligado a alzar un poco más el tono de voz para que seas escuchado, pero normalmente en cuanto al micrófono no vas a tener una mala experiencia. Ahora, en cuanto a su sonido, he estado hablando con varios compañeros que han tenido la tercera generación de este asistente. Y mencionaron que el salto es bastante considerable, ya que en la anterior generación ellos decían que muchas veces se perdía el sonido fácilmente, mientras que con este Echo Dot 4 el sonido es un poco más omnidireccional. Y añadieron que el nivel de volumen también es un poco más alto en este Echo Dot 4. Yo la verdad les puedo decir que su sonido está bien, en especial si lo comparamos con el tamaño del producto. Pero yo a ciencia cierta no les podría decir por mis propias palabras cuás notorio es el cambio, ya que nunca tuve el Echo Dot 3 en mis manos. Pero para escuchar música en Spotify, para ver películas en el teléfono y conectar el sonido vía Bluetooth, la verdad va espectacular. El delay es prácticamente nulo y su sonido es más que suficiente. Ahora bien, tampoco vayas a creer que con esto vas a hacer vibrar a todas las ventanas, que vas a despertar a medio barrio, que tienes un pico en casa, no. Tranquilízate. Pero para cositas típicas del día a día, vas a estar bastante chilling. Eso sí, cuando lo llevas a niveles de volumen muy alto, tiende a saturarse, en especial en los graves, así que considéralo para cuando lo quieras llevar a ese extremo. Y como vimos al principio, en la caja nos mostraban algunos comandos de voz que le podemos decir a nuestra asistente para que haga algunas tareas diarias. Así que a continuación les voy a decir algunos que he estado aprendiendo en este trayecto y que les pueden ser de gran utilidad. Alexa, ¿cómo es el real clima hoy? En este momento en Baranoa, hay 28 grados Celsius con cielos parcialmente soleados. El pronóstico de hoy indica que habrá intervalos nubosos, con máximas de 31 grados y mínimas de 25 grados. Alexa, pon las noticias. Aquí tienes tus noticias. En las principales noticias de política en el periódico El Tiempo, un grupo de colombianos sí sabía de asesinato al presidente de El Tiempo. Alexa, para. Increíble, pongo noticias de Colombia y lo primero, asesinatos, de verdad. Alexa, ponme un recordatorio. ¿Para qué es el recordatorio? Darle like al video de Niso. ¿Cuándo quieres que te lo recuerde? Hoy en 10 minutos. Muy bien, te lo recordaré dentro de 10 minutos. Alexa, pon música. Aquí tienes su Spotify. Alexa, para, 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 que tiene copyright. Alexa, ponme una alarma para mañana a las 7 am. Alarma puesta para mañana a las 7 de la mañana. ¿Quieres que ponga esta alarma para los días entre semana? No, así está bien. Alexa, ¿quién es la persona más alta del mundo? Sultan Kosen tiene el récord mundial de la persona más alta, con una altura de 2.51 metros. Alexa, ¿cuánto es 15.924 por 44.823? 15.924 por 44.823 es igual a 713.761.452. Al igual que esto, también puede hacer sumas, restas, divisiones, potencias, raíces cuadradas, bueno, todo lo que es ejercicios de matemáticas y cosas bastante básicas, ella las puede hacer. Alexa, ¿cuál es la capital de Afganistán? La capital de Afganistán es Kabul. Alexa, ¿cuántos segundos tiene 8.479 horas? 8.479 horas son 30.52 millones de segundos. Y no todo es información. Alexa también cuenta con un sentido del humor y misterios por descubrir. Alexa, tirate un pedo. Alexa, ¿cuál es tu color favorito? Mi favorito es el azul por varias razones. La psicología lo vincula con la idea de serenidad y así yo me siento al hablar contigo, también porque combina con mi aro de luz. Y por último, el azul clásico fue elegido como el color pantone del año. Bien sabes que yo siempre estoy en tendencia. Eso es verdad. Alexa, dime un chiste. ¿En qué se parecen una bruja y unas vacaciones? ¿En qué? En que los dos se van volando. Ay, no. Bueno, lo importante es que dice chistes. Alexa, ¿quién es mejor, Siri o tú? Ay, ay, ay. Bien decía mi madre, todo lo que digas será usado en tu contra. Así que en esa pregunta en específico, solo puedo decirte que todos los servicios de voz tienen lo suyito, y pues ya será de cada quien escoger el que más le guste o le acomode. Ah, y por cierto, yo no tengo madre. Ojito, ojito, returbio. Alexa, yo soy tu padre. ¡No! Pero no todo es color de rosas. Alexa es un asistente que cuenta con una interfaz algo compleja. De hecho, si eres primerizo, es probable que te desorientes cuando navegues por primera vez en su menú. Y la forma en que gestiona la ubicación de sus opciones dentro de la aplicación es algo enredadiza. Siendo este uno de sus principales puntos débiles, ya que, por ejemplo, si vemos la interfaz de otros asistentes, como el de Google, notaremos que el menú es algo más limpio, sencillo e intuitivo. Sin embargo, un punto a favor de Alexa es que cuenta con las skills, un conjunto de habilidades que te permiten interactuar con juegos, noticias, radio y aplicaciones que no encontrarás en ningún otro asistente. En cuanto a su precio, este Echo Dot 4 lo podemos encontrar alrededor de unos 189 mil pesos colombianos, es decir, unos 49 dólares. Y hay una versión que viene con reloj digital que está por unos 250 mil pesos colombianos, y eso se traduce a unos 65 dólares. Pero cabe decir que estos asistentes por sí solos no te van a dar el 100% del partido que le puedes sacar. Y es que, de hecho, si tú quieres aprovecharlo al máximo, entonces te recomiendo que hagas algunas compras de productos inteligentes. Si no tienes una idea de cómo adentrarte en este mundo de la domótica, arriba a la derecha te debe estar apareciendo una tarjetita para que tengas una guía para principiantes. En caso de que tú tengas ya este Echo Dot 4, te invito a que en la barra de comentarios nos comentes cuál ha sido tu experiencia con él. Y en caso de no tenerlo, dime, ¿tú te comprarías este dispositivo inteligente? Recuerda utilizar el tapabocas en caso de que salgas a la calle y lavarte las manitos cuando estés en casa. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos el próximo domingo a las 12 pm, y hasta la próxima. Adiós. Vaya, vaya, te quedaste hasta aquí, inclusive luego de la otra. Pues nada, me alegro mucho de verdad que mis videos te gusten. Y en caso de que estés escuchándome en este preciso instante, déjame un corazón azul en la barra de comentarios. Y de esta forma yo sabré de que te quedaste de principio hasta el final. De verdad no sabes la felicidad que me da que una persona como tú se quede viendo un video completo de alguien como yo. Simplemente gracias. Muchísimas gracias.